La reconciliación es una experiencia renovadora y creo que todos los bolivianos necesitamos reencontrarnos, renovarnos, reconciliarnos para marchar juntos. Ahora, indudablemente, una reconciliación tiene que ser sin condiciones, sin miedos, porque es entrar a una nueva oportunidad en la vida, superando resentimientos, respetando las diferencias, apostando a una nueva forma de vivir, sin enfrentamientos, sin insultos, escuchando a los otros para que seamos capaces de caminar juntos. Entonces, creo que esto hace falta en Bolivia. Y la Iglesia, siempre, en todo momento, fiel a Jesús, llamará a la reconciliación, a este reencuentro entre bolivianos que tanto lo necesitamos. Yo creo que todas las personas tenemos este miedo, esta falta de apertura, porque la reconciliación no es fácil. La reconciliación requiere mucha fortaleza de espíritu, apertura de mente, para que podamos abrazar una nueva oportunidad en la vida. No nos olvidemos que para entrar en un ambiente de reconciliación hay que dejar a un lado todo lo que es resentimientos, heridas, aquello que no nos permite avanzar de manera nueva en la vida. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos todas las personas, no es solamente de algunas personas, pero estamos llamados a entrar en esta nueva experiencia que nos renueve y que verdaderamente nos dé un cambio en la vida.